Así es la historia hasta ahora. El señor de Roca Negra ha desaparecido. Su sonrisa promete que hay cosas por venir. ¿Hallarás fuerzas para restaurar el tercer reino? ¿O serán tus hermanos quienes resurgirán? El señor de Roca Negra ha desaparecido. El señor de Roca Negra ha desaparecido. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Ya viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Por dónde quieres empezar? ¡Gracias! 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 ¡Lo lograste! ¡Muerte! Admiro tu tenacidad ¿Qué te parece la nueva decoración? ¡Ten guardia, estúpido! ¡No es un viejo! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Si! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te has preguntado, muerte, por qué sigues intacto mientras la corrupción mudre y consume a todos los que te rodean? ¿No será que ya estás contaminado por el pecado de la traición? ¿Cómo puedes derrotar a lo que anida en tu propio corazón? ¿No puedes detenerme sin condenar para siempre tu alma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!